Un año positivo en el cual hemos aprendido muchas cosas. Muchas cosas con la tecnología. Entonces, esto hace de que, a ver, si uno lo venía haciendo presencial y hoy, en estos meses atrás, lo hemos tenido que hacer virtual, creo que te abre una puerta para que puedas tener todo lo que tenés, digamos, al alcance, lo puedas utilizar y utilizarlo bien, porque por ahí las comisiones, y en este caso que me toca presidir la Comisión de Minería, hemos trabajado en varios proyectos. El tema de los sorbetes, que es el cual estaba prohibido, hablamos con la autora del proyecto, hablamos con gente de Buenos Aires. En este sentido, todo el Senado tiene como normas invitar a las partes a ver, a consultar, porque no se trata de, por ahí, de sacar alguna ley sin consultar a los promotores, los autores de la ley, así venga de diputado o por ahí son propiamente del Senado. Bueno, para destacar la obra, la construcción que está en el presupuesto, pero la construcción del edificio para la policía del municipio de Jardín, que uno ya lo viene pidiendo, esa es una casa prestada, en la cual los dueños ya lo vienen reclamando desde hace tiempo, entonces creo que hoy eso es una buena noticia para nuestro departamento y especial para el municipio de Jardín. Más que nada hicimos ayuda a la gente que estaba con problemas. Hoy, todos sabemos, 10 meses de pandemia y hay gente que nunca hizo un control, nunca se hizo un electro, nunca, y gente mayor. Entonces a esa gente, medianamente, dentro de las posibilidades de uno como legislador, se le dio una mano, en medicamentos, en todo, en todo sentido. Por ahí te digo que hay emprendedores que no podían vender sus cosas y bueno, ahí es donde tenemos que estar nosotros para ayudarlos.